Una rosa roja y una carta Te mandé Donde dice que te quiero Y que por siempre te amaré El amor más grande que yo tengo Eres tú Mi amiga y mi cómplice Por siempre serás tú Como una chispa divina Tú entraste en mi corazón Desde el primer día Que tú llegaste Mi vida cambió Aunque te vayas muy lejos Nunca te voy a olvidar Quiero que sepas mi niña Que en mi mente siempre vivirás Si algún día te va lejos Quiero que sepas mi amor Que tú vives en mi mente Y dentro de mi corazón El amor más grande Que yo tengo Eres tú Mi amiga y mi cómplice Por siempre serás tú Como una chispa divina Tú entraste en mi corazón Desde el primer día Que tú llegaste Mi vida cambió Aunque te vayas muy lejos Nunca te voy a olvidar Quiero que sepas mi niña Que en mi mente siempre vivirás Si algún día te vas Si algún día te vas lejos Quiero que sepas mi amor Que tú vives en mi mente Y dentro de mi corazón Que tú vives en mi corazón